Uh, 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 uh Es el de iré En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Compraciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser No hay nadie más Gracias por ver el video.